Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Dónde vas compito? No te lo agastas, lo que hagá me tiro Puedes comerlo Está a la derecha Está acá acá, a la derecha El número Para mi el último que queda cayó del otro lado No sé Si, yo vi 2 acá nomás Por eso te pregunté que eran 2, el 3o nunca lo vi que lo puso? que lo puso? que lo puso? que lo puso? si el precio de fuego amigo no te puso , mira tiene toda la vida una gata guaf no, bueno es para que por aca hay gente en naranja hay gente ¿hay gente a mi? no, no hay nadie ¿ya si pasamos? No, naranja, no pasaste No No Acá tenemos un pozo, tenemos un pozo Nos cagaron a tiro de todo Uy, re cagado Ese para la baja muchacho No, hay un kit No sé, no tengo El eno tiene el eno No ¿Qué estoy haciendo? Me abro, me abro con el auto Me tiró un kit Salgan de acá No lo ríen, no lo ríen Me pegó saltando Por qué, por qué ¿Para dónde se están riendo de nuevo? No, 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 no Estaban puyando, o sea, estaban No, mira, hay uno acá, hay uno acá Verde, verde, verde No hay ningún punto verde, ahí está Acá hay uno acá, te baiteo y después pique Te baiteo, piquea y lo matas No, me pegó Gershot, boludo Lo puse, lo puse ¿Cuál tiraste? ¿De verde? Escuchen otro atrás mío Yo le dije Lo puse de la derecha de él Digamos Estoy puyando De cinco ¿Está con Z o el auto solo? Sí, está corriendo, está corriendo Yo ya tengo Yo ya tengo Yo ya tengo K6 No, le ríe todo, bueno Está ahí, está en verde ¿Remataron ustedes al loco? Está atrás del auto No, no lo pude rematar Amarillo Lo detonó Venían a buscar, eh Venían a buscar Está corriendo Atrás, verde No hay que al lado Nice El auto con los dos locos Se abrió acá para matarme a mí Volvieron, volvieron al campan Volvieron al campan Lo veo No, en este estaba En este es verde Dale, afuera, afuera Hay uno en medio de la dos plaza Ahí abajo Calcio con el pome Vale Necesito tu baja Necesito la baja tuya No está mi auto Lo bajo Uno acá Uno acá En el galpón Sale En la casita Atrás de la casa, amarillo Atrás amarillo Atrás amarillo Atrás amarillo Atrás amarillo hay uno Atrás amarillo hay uno Lo noquiel, lo noquiel Lo noquiel de amarillo Ok ¿Estamos muertos? ¿Estamos muertos? ¿O no? ¿Cómo de esto? Si estoy acá y no Lo cagaron a tiro Lo cagaron a tiro Atrás Lo cagaron a tiro Atrás Si Verde ¿No se marca? Están en verde Si, si, de verdad Un barro cabio Pará, Zulby Que esa fue un auto Están peleando acá Están peleando en verde Están peleando en verde Vamos Cállale No No Papi ¿Cómo creesarle papi? Hay que robarle aquí Hay uno en el medio de la calle Naranja Es que ser inteligente Está agarrando el auto de nuevo Vení, de drive, de drive, de drive La naranja No, son muchos No, no hagas esa voluntad Vamos, vamos, vamos Te sigo, te sigo, paraguayo Está atrás del auto Coman, coman, coman Tirense humo Tirense humo Tirense humo Tirense humo Porque hay uno en techo naranja Y otro A tujera, a tujera Les va un auto por atrás Aquí, equipo En verde Están tirando a molo No, me quito Me pegué una, dos A izquierda, izquierda No, está en la calle Sí, boludo Está tocadísimo el de la calle, amigo No, son muchos Estaban todos Ahí en la negra Dios ¿Cómo no los viste, no? ¿Cómo no los viste? Vengo Vengo Para agua, cálmate Oye, es A Por C Las usamos así No te robaron, KP Sí No te robaron, no es la derecha No te robaron, no es la derecha Fala, Fabio Fala, Fala 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 Que ojo habí No me voy a amasar, amigo Esa es la promesa Mira, jodiste Fuente No, chas Asi Hola ¡Que ojo! Che, damos, nivel 300 y yo estoy Le preguntaste Pero el también dice Miedo Ooooo Cuando te dice Me voy a cocinarlo bien un lado Hasta el otro día no aparece La de me voy a con si la gente esta diciendo hasta mañana Buena Les pongo que van de derecho a hacerlo así Tiene cara esa creo Si Dale tu pelea Si el cocodrido duerme que sea choma y viscera No reste Ya querés Que no es conflicto Que no es conflicto pero peor es que pasa claro pero no eres tripe ah si va a pasar como le cree boludo oye como los dos minutos de damos eh mira como anda ese oscure todo eh no o no que onda con el que tengo aca el que tengo acá colgado como se llama lo que estáis tomando hierno fernandito pero que era? osea que ese pesa era? ferné boludo ah no con el edificio abierto tal vez ah se puede de cagarse el chavo con el vidrio abierto ah se fue espere temo usted de pomes? ehh dale ese tiene los asientos calentitos donde esta el de derecha man tengo uno por ahi no ah nah donde esta el pelotudo ese? dios mio como la campean dios No salió nunca Estaba en el campo ¿Dónde estaba?